Tras la gran expansión de la pandemia COVID-19, surgieron un montón de dudas cargadas de desinformación. Una de las que circulaban es el nivel de mortalidad que tenía. Y te puede sorprender que se ha constatado que en la mayoría de rangos de edad, la mortalidad ni siquiera llega al 1%, a excepción de los adultos mayores de 70 años, lo que para un niño menor de 10 años contrasta totalmente con un adulto mayor. Entonces, debes tener muy en su cuidado. Todo esto debido a que al tener más de 70 años, ya se tiene un gran desgaste físico y algunas enfermedades que deterioran y pueden ser bastante cruciales para influir en la tasa de mortalidad, pues con esas condiciones contrasta mucho el nivel de un niño, un adolescente, un adulto, un hombre de mediana edad, ah, y un adulto mayor. Así que hay que tratar de cuidarlos y mantenerlos en la seguridad de su hogar, donde el virus no esté rotando. Cuida a tus mayores y no salgas de casa.